como están amigos los saludo aurelio moreno desde el sur de florida bienvenidos tengo noticias del boxeo por este informe top rank envía un email con información oficial dice bueno a la tercera bala vencida el tan esperado enfrentamiento entre el campeón mundial de peso junior welter del consejo mundial de bolsillo de la omb josé ramírez y el ex campeón mundial y retador obligatorio del cmb victor de aysman postol finalmente se llevará a cabo este sábado el progresado 29 de agosto en dos semanas en la burbuja del engine gran en las vegas ramírez y postol estaban supuestamente originalmente firmados para enfrentarse el 2 de febrero en china y luego el 9 de mayo en fresno california pero debido obviamente a la pandemia del coronavirus ambos eventos fueron cancelados inicialmente el 2 de febrero 2 de febrero es el día de granja de ella que se repite una y otra vez y otra vez y también el día de mi cumpleaños y por si no lo sabían también es el día de cumpleaños de shakira y de pique bueno seguimos con esta información de esta pelea entre josé ramírez exponiendo su título de peso junior welter 140 libras del consejo mundial de boxeo y la mb ante este retador obligatorio del consejo mundial de boxeo victor de aysman el nombre de hielo postol en la pelea coestelar de ese de ese evento una pelea junior welter a 10 asaltos el invicto contendiente méxico americano arnold barbosa jr él es de california peleará contra el veterano canadiense tome lightning luis el rayo rayo luis en su prueba más dura hasta la fecha se cree que la fecha de la pelea más dura para el campeón arnold barbosa los combates ambos combates ramírez ver su postor y barbosa al ver su luis se transmitirán en vivo a través de y es bien plus y es bien y es bien plus perdón a partir de las 10 de la noche todas las acciones preliminales se estarán transmitiendo en vivo a partir de las 7 y 30 pm y esto es la hora del este y tenemos unas declaraciones de la gente de top ranking específicamente de la cabeza el hombre fuerte el veterano bob aron quien dice josé se ha mantenido en el gimnasio con su gran entrenador robert garcía durante toda la pandemia esto es lo que está diciendo no tengo dudas de que veremos la mejor versión de josé ramírez un joven maravilloso y uno de los mejores peleadores del mundo tendrá que estar listo porque el postor es un contendiente digno que ha demostrado su valía de nivel clase mundial obviamente tiene que vender su pelea barum pero tiene razón vamos a ver vamos a conocer un poquito más que no conoce ramírez tiene marca de 25 y 0 está en victor 17 por la vía del cloroformo 17 locaos entra a esta pelea luego de una inactividad de 13 meses bueno casi la mayoría de los peleadores han estado fuera de acción por mucho tiempo 13 meses sin pelear ramírez la más larga de su carrera en julio pasado nos quedó a maurice hawker para unificar los títulos del cmv y la omv apostando su reclamo confirmando su reclamo como el mejor boxeador de las 140 vidas del momento desde que ganó el título vacante de la cmv de cmv contra amir imán en marzo de 2018 ramírez ha derrotado previamente invicto antonio orozco el principal contendiente josé cepeda y a hooker las defensas titulares ante orozco y cepeda se llevaron a cabo frente a más de 10 mil fanáticos en el save mark center de fresno a poca distancia de su ciudad natal de avenal bueno impostor el nombre de hielo de aysman es un veterano ucraniano de 36 años tiene marca de 31 y 2 con 12 nocao es un ex campeón mundial del consejo mundial de boxeo cuyas dos únicas derrotas han sido contra el actual campeón peso junior fuerte de la fip y de la amv jos taylor y el rey libra por libra por algunos de mejor boxeo libra por libra del mundo actualmente terence crafford que es campeón welter postol sin embargo ha ganado dos combates desde su derrota ante taylor superando recientemente a mohamed mimonue por decisión en abril pasado en las vegas voy a tratar de decir nuevamente este apellido mismo hubo ne perdonen si no lo menciono correctamente emocionado de finalmente estar de regreso siempre es un honor subir al ring y defender mis cinturones ante un tipo como postol dijo ramírez dios sabe que mi objetivo es convertirme en el campeón indiscutible y esta pelea me acercará a mi objetivo postol por su parte dijo lo siguiente estoy ansioso por pelear voy a ganar esos títulos mundiales he estado entrenando desde que esta pelea se anunció por primera vez así que estoy concentrado y listo para comenzar recuerden que esta pelea inicialmente debió haberse realizado el 2 de febrero pues ahí lo tiene josé ramírez exponiendo sus títulos mundiales sus títulos mundiales dos correas de la OMB y de la y del consejo mundial de boxejo 140 libras el 29 de agosto desde la burbuja del ngm en las vegas ante el hombre de hielo postol una pelea que estará transmitiendo y es bien plus desde las 10 de la noche ese día que la pueden esto ver en vivo y con esto me despido de ustedes por ahora aurelio moreno y por favor no olvides como siempre suscríbete a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias